El abuso en general con todos los dirigentes que iniciamos esta tarea estamos acompañando a conductores que se han sumado al paro nacional y conjuntamente hemos decidido sostener aquí un momento de pare hasta el día domingo a las 10 de la noche. Inicialmente lo habíamos considerado hasta las 6 de la mañana del domingo pero han habido tensiones con la fuerza pública y hemos tenido que ir valorando escenarios. Nos preocupa mucho la condición de obras públicas porque están agrediendo a los muchachos y la verdad eso tiene que intervenir pronto para que se eviten lesionados como se han visto en otras partes del país. Estamos definiendo la continuidad de acción sindical porque definitivamente el abuso está comprometido en seguir acompañando el paro nacional y en ese marco vamos a seguir continuando con acciones en diferentes partes del país. Acompañémonos mutuamente, no se trata de ordenar o de dirigir unos a otros pero sí acompañarnos conjuntamente en este sentir nacional contra un gobierno que no ha intentado darle solución al conflicto social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!